Llevo tiempo diciéndoselo que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby, que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como P.K. Shakira, yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya agrépida que me llega a mí Mastiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es la eternidad Porque deportando no siempre está con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity, porque esa es tu debility Es privacidad, nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos Cómo está el expósito, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Y ya, ozuna baby El negrito claro Balvin J, J Balvin J, J J, J Chocoleone I, music, I, flow Ajá I, alquímico Díme, dímelo, jota Yasuo Osuna Luna, Luna, Luna.